Maguiritón 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 Que el negro fue un reclamo, eso nunca le importó Y Maggi se enamoró, a Bolívia te besó Y Maggi se enamoró, a Bolívia para darle un beso A Bolívia para darle un beso, a Bolívia para darle un beso Y cuando Maggi lo besó, su padre lo sometió Y cuando Maggi lo besó, su padre lo sometió A Bolívia para darle un beso, a Bolívia para darle un beso Que nadie se vaya que el cuello A Bolívia para darle un beso, a Bolívia para darle un beso Que nadie se vaya que el cuello A Bolívia para darle un beso Si yo soy hueco, si yo soy malo, yo lo único que da es que a veces me doy mi traje, yo soy hueco, yo no mando, yo lo único que da es que a veces me doy mi traje Ay, 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 que me afircan y no, ay, 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 que me afircan y no, ay, 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 y me afircan y no A Bolívia es fuerte, la beso, que nadie se parte a que el puño, a Bolívia es fuerte, la beso, que nadie se parte a que el puño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño A Bolivia porque la beso, que nadie se vaya que el sueño y me ofreca en el dos Ay, 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 y me ofrejcan el túo Orquesta, la reunión 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 Orquesta, la reunión